En primer lugar quiero agradecer la invitación de la Fundación Arturo Irarrazabal a participar de esta mesa cuadrada que tenemos ahí, en el tema que nos invitaron sobre la articulación. Bueno, yo no traje una presentación de PowerPoint, pero quiero aprovechar esto poco más de 10 minutos para compartir una reflexión más bien sobre la articulación y sobre el momento que está viviendo la educación técnica en Chile, tanto de nivel medio como de nivel superior. Yo creo que todos coincidimos en la importancia de la educación técnica en Chile de nivel medio y superior. Uno puede leer, no sé, desde Manuel de Salas, antes de la independencia, hasta muchos especialistas o expertos o líderes actuales. Y en Chile durante más de 200 años hemos hablado de la importancia que tiene. Pero los hechos, ¿cierto?, de la perspectiva de la política pública o la valoración que hace la sociedad, es más bien un sector que navega contra la corriente. Y el año pasado, ustedes, ¿cierto?, en el nivel escolar, vivieron la reforma. Y a nosotros nos está empezando a tocar ahora. Nos han dicho que la ley de reforma a la educación superior, incluyendo tanto la técnica profesional como la universitaria, muy probablemente se envíe el proyecto de ley en el mes de septiembre al Congreso. Y el debate en los últimos meses, y muy intensivo en estos días, ha estado más bien en el tema de la gratuidad. Sin hacer mucha distinción de modalidad, lo que sí hemos visto es que se ha dicho que son del orden de los 500 millones de dólares que se van a agregar a la educación superior en este proyecto de gratuidad y más o menos el 80% de esos fondos van a ir a la educación universitaria. En la educación superior, el 57% de los alumnos nuevos entra a IP y CFT y poco más del 40%, si uno mira el total de alumnos, como las carreras son más cortas, si bien entra más de la mitad, cuando uno ve el total de alumnos, es poco menos de la mitad. Las otras carreras son más largas, entonces mantiene más tiempo a los estudiantes. Y para un sector que tiene a poco más del 40% de los estudiantes, particularmente de los más vulnerables, el proyecto de gratuidad le va a dedicar un 20% de los recursos al OTP y dentro de lo universitario, sí, sin duda, a los más vulnerables, pero de un segmento. Entonces estamos en ese debate, donde el tema de la calidad, el acceso y particularmente la educación técnica no está muy presente como tema en sí mismo. Y hay harta incertidumbre. Y yo más que hacer un análisis ahora de eso, quiero enfocarme a la invitación, que fue el tema de la articulación, sí quiero aprovechar de decir que en momentos de incertidumbre lo que hay que hacer es crear certidumbre. Puede parecer bastante obvio, pero creo que es el rol de todos los aquí presentes, yo entiendo que todos ustedes cumplen algún rol directivo o de coordinación en sus respectivos colegios, cada uno de nosotros ejerce un rol de liderazgo en el entorno al que le toca estar, y es tarea de quienes ejercen el rol de liderazgo crear esa certidumbre. Y la certidumbre, en términos muy sencillos, es hacerlo correcto, correctamente. Y en el caso de la educación técnica tenemos la convicción todos nosotros de la pertinencia de la educación técnico-profesional y de la importancia de hacerlo con calidad. Más allá si el establecimiento es público, es privado, estatal, es lo que fuera, lo importante es la calidad, el aprendizaje de nuestros estudiantes, y creo que hay que mantener el timón firme siempre sobre esas prioridades. Puede parecer muy sencillo, pero a lo mejor yo vengo demasiado sensibilizado por los debates en los cuales estoy involucrado. Uno no conoce todos los detalles, ¿cierto? Pero sí tiene certidumbre. Estamos formando primero personas, y después personas que van a ejercer como técnicos o como profesionales, y la formación de personas en la filosofía, en los principios que tienen los proyectos educativos de cada una de nuestras instituciones, no se modifican por un proyecto de ley o por una coyuntura. La formación de una persona toma muchos años, y la formación de los formadores, ¿cierto? De los docentes, de los profesores, también es una tarea permanente, Entonces, hay que tener cuidado que la coyuntura no nos desvíe. No perdernos a veces, ¿cierto? En el bosque entre tanto árbol, como dicen a veces los árboles, no dejan ver el bosque. La educación técnica sigue siendo una respuesta muy pertinente y necesaria en cualquier sociedad, incluso en las sociedades más desarrolladas. Cuando uno ve, si yo en Europa, los alemanes atribuyen la fortaleza de su producción y su economía en un contexto de crisis, a la manera en que ellos forman a sus jóvenes y los integran al mundo laboral. Uno de los países con menor tasa de desempleo, de mayor valor agregado. No digo yo que el modelo alemán sea necesariamente el más pertinente para nosotros, pero sin duda que la importancia de tenerlo y de hacerlo bien, no es un tema pasajero, no es un tema para país pobre, sino que también es un tema para país rico. Eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, más allá de la coyuntura, tenemos la convicción de que este es un tema que va a seguir siendo necesario para el país. Y en la medida que nosotros lo hagamos bien y se lo mostremos a los demás, la importancia que tiene, y eduquemos muchas veces a los tomadores de decisiones, que muchas veces no conocen este sector, en el largo plazo es un sector que se va a poder fortalecer. Respecto a la articulación, más concretamente, como decía el presidente de la fundación en sus palabras introductorias, la inquietud siempre es cómo podemos articular el colegio, el liceo técnico con el CFT o el IP para que se reconozcan asignaturas, ramos, y se pueda ahorrar tiempo y recursos en lograr la carrera finalmente. En vertebral somos 20 instituciones, centro de formación técnica, institutos profesionales, todos acreditados porque el requisito va a ser parte de esta asociación. En total, estas 20 instituciones, tenemos 412 mil alumnos, en 30 ciudades del país, casi la mitad de esos estudiantes son en jornadas expertinas, gente que estudia y trabaja, y también en la jornada de urna tenemos muchos estudiantes que también estudia y trabaja al mismo tiempo. Tenemos poco estudiante que se dedique solo a estudiar, ya sea que trabaje de tiempo completo o tiempo parcial. Las distintas instituciones de vertebral tienen distintas modalidades de articularse. Cada, y ustedes probablemente, cada una de sus instituciones tiene algún convenio de articulación con el DUO, con Santo Tomás, con AYEP, con NACAP, menciono las más grandes, ¿cierto? O con algunas otras, que algunas de ellas tienen alcance más regional. Y eso está ocurriendo. Está ocurriendo, y es lo que podemos hacer, sentimos nosotros, como instituciones individualmente, es suscribir un convenio, institución con institución, hacer un análisis curricular muchas veces, ¿cierto? Ver, no solamente el currículum, sino que la implementación del currículum, y qué es lo que se puede reconocer y convalidar a partir de eso. Ahora, como sistema, si uno lo mira como país y como sistema, es malo. Algunas instituciones lo hacen con más intensidad que otras, pero para cada uno de ustedes, ¿cierto?, para cada liceo, para cada colegio, establecer convenio a su vez con cada instituto o cada centro de formación técnica es desgastante. Un mismo colegio necesita tener tres, cuatro, cinco convenios y es que sus estudiantes luego van a ir a estudiar a distintas carreras de esos distintos institutos. Y así como está, es muy difícil cambiarlo. Ahora, yo digo, es un camino que hay que seguir perseverando, seguir insistiendo, pero la verdad es que, de mi perspectiva, voy a decir incluso personal, no solamente institucional, ya más con sombrero y inacap que de vertebral, el problema que nosotros tenemos no es tanto de convalidación de ramos. Nosotros tenemos problemas de deserción gigantesco. Chile no tiene un problema de acceso a la educación superior técnica. El año pasado entraron 190.000 alumnos nuevos, solo la técnica superior. Si sumamos la universitaria son 340.000 alumnos de primer año, siendo que egresan de cuarto medio 200.000. O sea, egresan de cuarto medio 200.000 y entran 340.000. 1,7 alumnos nuevos por cada egresado. ¿Por qué? Bueno, porque entran más de una vez. Y el problema que tenemos es de deserción. ¿Por qué entran más de una vez? Bueno, porque no terminan la carrera a la cual entraron por primera vez. Y hoy día hay becas y hay crédito, el crédito conal del Estado, la beca Nuevo Milenio ya cubre, incluso la beca Nuevo Milenio cubre hasta el séptimo décil, cubre menos de la mitad del costo, ¿sí? Y para aquellos estudiantes que tengan a lo menos un 5,3 de nota de ciencia media, que es la mayoría, existe el crédito conal del Estado, que es un crédito subsidiado de UEF más 2% y que se paga de vuelta contingente al ingreso. Si el pueblo egresado no tiene trabajo, no necesita pagar. Entonces la verdad es que condiciones de financiamiento no son las óptimas las que uno quisiera, a lo mejor para todo el mundo, pero hay. El problema nuestro no es que accedan, el problema es que permanezcan. Tenemos tasas de exerción nacional en el sector técnico profesional del orden del 30% del primer año, o sea, de los 190.000 que se matriculan en primer año, más de 50.000 no llegan al segundo año. Y las tasas de titulación son inferiores al 50%. De esos 190.000, menos de la mitad se va a titular. Y cuál es el problema, cuáles son los distintos causales de la deserción. Es multicausal, pero tratando de hacer una simplificación en pocos minutos. Orientación vocacional es una. Como un sector no selectivo entra, se matricula y está adentro. Y muchas veces es una decisión poco madura. Es porque el amigo, los amigos decidieron juntos seguir estudiando en la misma carrera, en la misma institución, y después en realidad esta carrera no era para mí. En fin, la orientación vocacional ustedes saben muy bien. Lo segundo es la preparación académica. El dato de Inacap, que es el que conozco de memoria, matemáticas 1, que es materia de colegio, en nivelación, el 35% reprueba. A lo mejor ustedes me lo han escuchado en otros seminarios, yo tengo la fijación porque... Pero perdonen que insiste, a lo mejor no estoy diciendo ninguna novedad. Pero a veces da la impresión que en los liceos técnicos, las matemáticas y el lenguaje no fueran importantes. Y uno de los principales motivos de deserción académica es la reprobación de un curso introductorio de matemáticas. Que es de nivelación, de repaso. 35% reprueba. Y se atrasan las carreras, etc. Y en los análisis que hemos hecho de por qué reprueban, a veces sí saben matemáticas. Saben resolver la fórmula que uno le pone. No comprenden el enunciado. Y eso es comprensión de lectura. Entonces el lenguaje es importante para las matemáticas. Entonces lo que yo les quiero pedir... Bueno, aquí hay muchos muy buenos colegios. Probablemente hay muchos de ustedes. Si hacen seguimiento de su egresado y ven cómo les va en la educación superior, ustedes pueden ver cuáles son las tasas de retención o de exerción que tengan sus egresados en la educación superior. Muchos de ustedes deben tener seguimiento egresado. Si no lo tienen, les recomiendo que lo hagan. Porque nuestro problema de articulación, como digo, viene de las matemáticas y el lenguaje, más que de la asignatura de la especialidad técnica. Y cuando observamos a quienes reprueban matemáticas, fíjense que el problema, no todos, pero lo más notorio, es que no van a clases. Esto también me lo pueden haber escuchado algunos de ustedes. Entonces, ¿cómo aprende un estudiante que no va a clases? Da lo mismo la maravilla que sea el profesor, la metodología, la didáctica, si no va a clases. Y ahí quedamos de nuevo en que la preparación no es académica desde el punto de vista de lo que diga un test estandarizado, sino que es la formación de la persona. Que el joven se pueda levantar temprano en la mañana e ir a clase y no quedarse durmiendo. Ahora pueden haber problemas personales de otro tipo, pero a veces es, llamémosle, inmadurez o irresponsabilidad. Entonces, lo primero a mi juicio es la formación humana, las virtudes del trabajo bien hecho, de la responsabilidad, de la asistencia, de estudiar para la prueba. Muy simple. Después es lenguaje y matemática. Hay otras variables intervinientes, por ejemplo el tema de las becas que mencionaba. Hay mucha deserción por causar la económica. Pero cuando hay que postular a las becas y traer los papeles, muchas veces no los traen. Entonces nosotros llamamos por teléfono a la mamá, ya son adultos, ¿cierto?, de educación superior, hay que llamar por teléfono a la mamá para decirle, oiga, su hijo no ha traído los papeles, va a perder la beca. El año pasado, la beca Nuevo Milenio, el presupuesto estatal, fueron 100 mil millones de pesos. Y se asignaron solo 80 mil millones. Sobraron 20 mil millones de pesos en beca. ¿Será que hay gente, no hay más gente que necesita beca? Yo no lo creo. Yo creo que hay mucha gente que la necesita, pero que no hace los trámites. Entonces incluso la deserción por causar la económica, muchas veces es por un tema de responsabilidad. Y nuestra deserción de primer año, que es del 30%, y como les digo, la tasa de ingreso y titulación, que no alcanza el 50%, no la vamos a resolver convalidando algunas asignaturas. Incluso tenemos el riesgo de que si le convalidamos la asignatura basada en el currículum, le podamos estar haciendo un daño al estudiante. Porque a lo mejor, claro, convalidó una asignatura, pero va a reprobar la siguiente. Entonces yo no quiero desconocer con esto la articulación por vía curricular, llamémosla. En lo que tenemos que avanzar, y como sistema, es en la evaluación de los aprendizajes. Nosotros en educación superior vamos a poder convalidar asignaturas de verdad, no cuando hagamos un convenio con el colegio, y digamos que tal y tal asignatura te la convalido por tal y tal otra, sin saber si el estudiante en particular, con nombre y apellido, aprendió lo que el currículum dice. Y para eso necesariamente tenemos que hacer evaluación de aprendizajes, si adquirió los conocimientos y las competencias, para entonces poder convalidar. Entonces la articulación, distintas instituciones estamos haciendo eso. La articulación que tenemos que tener como sistema está basada en las competencias, en el reconocimiento de esos aprendizajes y competencias previas, y no por el acuerdo interinstitucional, porque el acuerdo interinstitucional no asegura que ese estudiante haya tenido las competencias que le estamos reconociendo. Y si le perdonamos el ramo, y resulta que no dominaba las competencias, le estamos haciendo un daño al dejar que dé la asignatura siguiente, porque le va a ir mal. Y el mundo de las competencias es la manera de articularnos. Y también con el mundo del trabajo, Jimena Concha va a hablar del reconocimiento y certificación de competencias laborales, que es la manera también como un trabajador puede demostrar a su empleador que tiene las competencias. Y así como el trabajador se puede cambiar de empresa, si es que tiene su certificación de competencia, la siguiente empresa va a poder saber que efectivamente tiene la competencia, lo mismo nos ocurre entre las instituciones de educación. En la medida que podamos, ya sea ustedes o alguien más, certificar la competencia del estudiante, las demás instituciones de educación, en este caso educación superior, vamos a poder reconocer esas competencias. Entonces, es cierto, en educación no certificamos competencias laborales, de contexto laboral, sino que competencias en contexto educacional. Ahora, hacer un sistema nacional de eso sobrepasa la capacidad de cada una de las instituciones. Y esto es algo que hemos estado conversando con el Ministerio de Educación, de establecer un sistema nacional de evaluación de aprendizaje al término de la educación media técnico-profesional, con un triple propósito. Medir las competencias para que el establecimiento se pueda retroalimentar, ¿cierto? Porque como no hay PCU ni SIMSE al final del cuarto medio, no sabemos si se adquieren o no las competencias. Además que el SIMSE y la PCU, por lo menos la PCU, está hecha en términos relativos, no en términos absolutos. Entonces, el primer objetivo es retroalimentarse, los propios profesores, el propio establecimiento, para saber si se están logrando las competencias que dice el currículum. El segundo objetivo es que el empleador, muchos estudiantes, va a ir directamente a la empresa, que el empleador pueda saber si tiene o no las competencias. Y el tercer objetivo es que la institución de educación superior lo tenga. Entonces, tenemos un gran proyecto por delante. Estas conversaciones, por lo menos con Marcela Arellano, las hemos tenido. Y más allá de lo que cada institución en particular puede hacer, como vertebral y con el Ministerio, estamos proponiendo avanzar en esta materia. Muchas gracias. Gracias.